Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Soy Charo y hoy quiero enseñaros cómo hacer una cesta con materiales reciclados para adornar cualquier rincón de vuestra casa. En la tienda de los chinos he comprado estas tres cuerdas. Esta la voy a usar para la base. Voy a usar este recipiente que lo tenía por casa. Contenía aceitunas. Lo he lavado muy bien y es una cosa muy sencilla. Se trata de ir pegando las cuerdas. Pero bueno, yo voy a mostrar cómo lo he hecho. ¡Suscríbete al canal! En el medio voy a poner esta cuerda blanca. La voy a hacer con una cadeneta. Aquí os digo cómo lo hago despacito para que veáis cómo se hace. Por si no sabéis, con una aguja grande, también que la he comprado donde los chinos, hacemos la cadeneta y yo la voy a poner en este caso al revés. Mirar, como os indico en el vídeo, que a mí me gusta más. Aquí la cadeneta está del derecho, pero a mí me gusta más así, del revés. Y bueno, eso ya va en gustos. Si os está gustando este vídeo, os animo a que me regaléis una suscripción, si todavía no lo habéis hecho. Recordad que es gratuito. ¡Ah! Y si le dais a la campanita, os avisará cuando suba otro de mis tutoriales. ¡Gracias! 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 Me he encontrado esta tela que le va muy bien. Es un tonito así como veis y le va muy bien a los tonos de las cuerdas. El terminar de la tela, la voy a poner así que caiga un poco porque tiene como vuelo y ahí es donde voy a poner la puntilla, que también le va muy bien. Desde el borde hasta el final, vamos a ponerle 18, 18 más, como luego quiero que dé la vuelta por aquí, más 3, o sea que 21 cm le vamos a dar. Más, luego, esta circunferencia, 80, para que salte esto, tiene que ser 85. Mirad, tiene aquí un bordecito y para que esté encima de ese borde, tiene que medir 85. Así que 21 por 85. Para que os salga mejor y no tenéis que medir, lo ponéis así, lo acomodáis bien por todo el borde y donde se juntan las dos telas, ahí tenemos que cortar. Dejáis aquí un centímetro y aquí echamos la costura, así os va a quedar bien. Señalamos por aquí, por el revés de la tela y luego cortaremos a un centímetro o medio centímetro. Lo voy a coser, pero vosotros si queréis, lo podéis también pegar con la silicona caliente. Si no tenéis máquina, lo podéis coser a mano. Es muy fácil, dar unas pocas puntadas y así tenéis la opción de poderlo lavar. Se pone derecho con derecho y luego ya quedará tal que así. Ya he unido estos dos laterales y ahora por todo alrededor lo he pillado con alfileres. Y ahora voy a pasar a la máquina. Bueno, pues ya lo he cosido. Voy adentro. Mirad qué mono ha quedado. Ha quedado monísimo. Le voy a poner otro adorno. Tengo estos corazones que los he comprado en la tienda de los chinos y los voy a poner de adornos ahí. Voy a pintar este con este pinta uñas. Es un color así como dorado que le va a venir muy bien. Para que queden sobre lo blanco. De la cuerda base también voy a hacer una borla. La uniré a los corazones. Creo que va a quedar muy bonita. Fíjera. Falamos, ya no. Para que queden finales morangом te vayas. ¿Vale, podemos bajar una que te'tek? Sí. La uniré a todos. La uniré a todas a las becas. las válas тоже, fácil bebermente hitabeas. Tendo que la bajie y agregaramente habita deです. Jamaya, vier vite que deban� mate. Ya sabes, la única cosa que estas enissencias show. Está bien que yo lo diga, pero ha quedado buenísimo. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo. ¡Hasta otra! ¡Chao, chao!